Me ha gustado, me ha sorprendido. Ha expresado muy bien toda la vida de Gloria, me ha encantado. Pues muy emocionante a ratos y muy interesante en general. Me ha gustado, creo que va a funcionar. Y el trabajo, tanto el texto, cómo han ido hilando todos los poemas de Gloria con la creación de las autoras y la actriz está brutal. Genial.